No te entiendes, porque muero en el cielo Abusar a la pareja del cielo, a la venta porque se pierdo Abusar a la pareja del cielo, a la venta porque se pierdo Te salgo Abusar a la pareja del cielo, a la venta porque se pierdo Abusar a la pareja del cielo, a la venta porque se pierdo Abusar a la pareja del cielo, a la venta porque se pierdo